Buenas gente, después de que Atlus nos regalara hace poquito con el Metaforre Fantasio, que lo estoy jugando ahora mismo, tendréis análisis posiblemente la semana que viene, y de que sea una de mis compañías de JRPG favoritas, al menos Persona 4 Golden me parece una maravilla, el 5 es espectacular, pues dije, bueno, vamos a ver qué tal el Táctica, ¿no? Bueno, es un juego que continúa teóricamente con la narrativa de los Phantom Thieves, de hecho, sin el teóricamente, la continúa, y nos devuelve a ese mundo que tanto nos gustó con esa estética tan particular, pero cambiando de género, en esta ocasión nos toca irnos a un juego táctico, de estos de casillitas, que si me estáis siguiendo últimamente, pues también es uno de los géneros a los que le he dado bastante. Entonces, aquí nuestros jóvenes amigos, junto con alguna que otra adición, desafiarán las injusticias de un mundo alternativo, aquí viajan a un mundo alternativo ya directamente, conseguirán un nuevo tipo de poderes sobrenaturales, y tendrán que ir a enfrentarse contra una tirana, al menos de entrada, que domina ejércitos de soldados y subyuga a los habitantes de ese reino. Así, los Phantom Thieves, ayudados por una nueva aliada conocida como Erina, intentarán restaurar la paz en ese reino, descubrir el origen de dónde ha salido esto, de este dominio, y sus conexiones con otros universos, con los corazones de otros sitios... Bueno, en fin, que al final lo que hace el juego es expandirnos un poquito la historia, el universo de Persona 5, introduciendo nuevos dilemas morales, algunas lealtades a personajes, según qué personaje sí que está bien construido, pero en general con una historia que está bastante por debajo de lo que hacía Persona 5, Persona 4 y Persona 3. Aunque, de hecho, los Persona, ya os aviso, que lo que es la trama principal quizá es lo de menos. Aquí, a lo que hemos venido los Personas Generales a jugar con los personajes, de aquí, como no está el tema de las Social Links, también baja un punto en este aspecto, o sea, no tener una historia de cada personaje desarrollándose, eligiendo qué vas a hacer y tal, pierde bastante en cuanto a trama a este Persona, al centrarse únicamente en una historia principal que tampoco es que sea nada del otro mundo, aunque tiene un par de personajes que no están más nuevos. Técnicamente lo estáis viendo. La estética, digamos, que mantiene ligeramente el estilo visual de Persona 5, ya son los mismos personajes, pero adaptado a un formato bastante más chibi. Aquí tenemos personajes cabezones, muy muy expresivos, en los entornos de entrada los que ya conocíamos, pero después con el tema ya del táctico. Los colores, como digo, son tremendamente vibrantes, hay muchos efectos de ataque distintos, los modeladores de personaje, pues yo creo que pillan bastante el espíritu de lo original, pero adaptándolo al nuevo género, y en general, técnicamente, es un juego que funciona bien, sin ser una barbaridad técnica. Aunque, bueno, si habéis jugado a juegos tácticos, a juegos de este estilo, ya sabéis que es un género que tampoco es que destaque excesivamente por el apartado visual. Aquí por lo menos tenemos un apartado artístico muy trabajado, unos menús muy persona, muy de atlus, y en general, pues, un nivel visual, pues, que está guay, es bastante divertido. Luego, la banda sonora, sí, aquí sí que el juego destaca, con temas algunos originales, otras adaptaciones de canciones icónicas de Persona 5, y en general, con un nivel altísimo. Así como los gráficos, pues, pues, vales también, sonoramente sí que está a un nivel muy alto. No al nivel del Persona 5 original, no casan también las canciones, pero en general está a un nivel muy alto. Luego, el core del juego, a lo que hemos venido aquí, es básicamente, hemos venido a jugar. Este Persona 5 táctica, no se llama táctica por cualquier cosa, aquí nos convierte el juego en un juego por turnos, de estrategia táctica, de estos de irnos moviendo casi yitas cuadradas, buscando coberturas, pero manteniendo algunas cositas del Persona original, como por ejemplo, el tema de las debilidades, la posibilidad de que te den turnos extras, con lo que posicionar bien a los personajes y atacar correctamente a los enemigos puede hacer prácticamente que cada pantalla se convierta en un puzzle, porque se puede hacer las pantallas en muy pocos turnos o regalarte allí turnos y turnos y turnos porque no lo acabas de hacer del todo bien. Así que es básico aprovechar las debilidades enemigas, básico saber utilizar las salidas de cada uno de los personajes y, en general, ofrece bastantes sinergias, bastantes combos entre los distintos personajes, con lo que jugablemente tiene una profundidad, yo creo, bastante alta. Si habéis venido aquí por la historia, pues, igual os decepciones. Si habéis venido por los gráficos, quizás os decepcione. Si habéis venido por el apartado jugable y por estas pantallas, os lo vais a pasar tremendamente bien, porque aquí es donde brilla. En el apartado táctico, creo que Persona 5, es donde se la saca y está muy, muy, muy bien. A una altura, no diré de los grandes del género, pero sí a una altura muy, muy alta. Luego, en cuanto a dificultad, digamos que la curva es bastante ajustada. Los primeros niveles os los sacaréis prácticamente sin mirar, pero, poquito a poquito, a medida que vayáis avanzando, el planificar, saber quién mueves antes, quién mueves después, elegir para conseguir ese turno extra tan esencial, utilizar las salidas cuando toca, es esencial. Si no os lo pensáis, os van a curtir el lomo fácil, especialmente en los niveles de dificultad más alto, que, por cierto, se puede adaptar bastante a lo que uno busque. Luego, pues si sois veteranos de los tactics, os vais a ir al nivel de dificultad difícil sin ningún tipo de duda, y allí encontraréis un desafío bastante chulo. Acompañado de esto, de que si el juego principal está chulo, luego tenemos una serie de niveles opcionales, que allí ya directamente son puzle, te dicen, haz esto en tres turnos, haz esto en dos turnos, y si no lo haces correctamente en el orden que toca, pues no te lo vas a pasar en el tiempo, con lo cual, es como un puzle dentro del juego que está bastante chulo. Así pues, en Persona 5, táctica, hay que decir Royale. El Royale es el bueno, o sea, si no habéis jugado Persona, iros al 5 Royale, o si no os da miedo los gráficos un poquito más anticuados, para mí, el mejor, sigue siendo el Golden, que lo tenéis en Steam, lo podéis jugar en Steam Deck, creo que os ha salido para la Switch, o sea, yo me iría a alguno de estos dos. El 3 Reload, todavía no lo he jugado, lo tengo en pendientes cuando termine con Metaforma y poner con él, pero bueno. En fin, puntos fuertes del juego. Bueno, de entrada la narrativa no es mala, que muchos tácticos de estos, pues la dejan de lado, vale, es una narrativa que te acompaña, tiene momentos que están bien, toca temas muy, muy persona, pero está lejos de lo que uno quizá esperaría de un juego que te atrape por la narrativa, ¿vale? Luego, tácticamente es un pepino, o sea, en cuanto a la jugabilidad y la táctica es donde el juego sobresale, y por el lado contrario, digamos que algunos de los sistemas quizás son un poquito complejos para alguien que no esté acostumbrado ni a los Persona, ni a los juegos tácticos, porque hace una mezcla de lo que serían las dos cosas, de jugabilidad Persona con jugabilidad de Tactic, y aquí, si no estáis acostumbrados, entradle a la dificultad fácil, porque os van a matar muy, muy deprisa, acostumbraros y luego ir subiendo, ¿vale? Sería, al menos, mi consejo. Y luego también, como punto débil, lo he comentado antes, el tema de que se prescinda totalmente de los social links estos de los personajes, esta metáfor, por ejemplo, y que le da un puntito brutal al juego, hostia, se echa mucho de menos. La verdad es que se echa mucho de menos porque es de las señas de identidad de la saga y no tenerlo aquí en el Tactics a mí me ha dolido. En fin, el juego, al final, pues un juego que te expande, creo que de forma original, el Persona 5. Si tienes ganas de seguir con estos personajes y le has dado tres vueltas ya al Royal, pues es una buena opción. La historia no está mal, la jugabilidad es muy buena, así que, si os llama la atención, le dais un ciento. Y esto es Persona 5 Táctica, espero al menos haberos sacado de dudas. Voy a tirar el vídeo de YouTube un poquito más para adelante para ver si hay algún combate, porque es muy de leer también, eso no lo he dicho, pero hay muchísima narrativa y como no es tan tan buena, aquí, aquí, aquí veis el juego táctico, ¿vale? Con casillitas, con resistencias, con coberturas, con escenarios por los que hay mucha movilidad, con elementos explosivos, teniendo que jugar con las debilidades, pudiendo mover la cámara para mirar por dónde atacar, o sea, es un juego muy, muy profundo en este aspecto. Yo creo que, sin ningún tipo de duda, es el punto más fuerte que tiene. Digo, no voy a cerrarlo sin al menos que vean cómo se juega, ¿no? En fin, que nos vemos en el siguiente vídeo. La semana que viene, si todo va normal, debería venir el MetaForce ReFantasio y si no va tan normal, pues a lo mejor os traigo por aquí alguna otra cosilla, ¿vale? Porque tengo dos, tres juegos a medias, estoy ahí, allí, que acabo, que acabo, que acabo, pero no acabo de acabar. Así que, bueno, lo vamos viendo. Y si no, pues mañana, pasado o el siguiente, seguro que hay vídeos. Pasad por el club de lectura, si me queréis escuchar, ahí hay vídeos larguísimos, así que, con esto ya estaríamos. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias por llegar hasta aquí y adiós. ¡Gracias!